Saludos, muy buenas noches. Soy Grenda Rivera. Les doy la bienvenida a este Facebook Live que se origina desde la revista de Medicina y Salud Pública. En esta noche vamos a estar compartiendo, conversando con algunos miembros del West Health Task Force. Se los voy a presentar en breve, pero quiero antes de eso invitarles a que ustedes participen de la conversación también a través de sus comentarios y de sus preguntas porque tenemos recursos valiosísimos que estarán disponibles para todos ustedes. Y es una conversación, naturalmente, al tratarse de un grupo asesor, un grupo médico asesor en el tema de la pandemia, es muy pertinente ya que, saben, en el caso de Puerto Rico, el pasado sábado entró en vigor una nueva orden ejecutiva, esta que regula nuestras actividades en estos tiempos de pandemia, que es menos restrictivas. Se permitió la apertura de ciertos comercios y también que se prestaran ciertos servicios que hasta hace poco estaban prohibidos. Y ha transcurrido menos de una semana cuando entonces justamente hoy miércoles el país pues despierta con unos datos de los que levanta el Departamento de Salud un acto preocupante puesto que reportan en el día de hoy 19 muertes confirmadas por COVID-19. Esta es una cifra muy significativa, relativamente alta para lo que se ha reportado en Puerto Rico durante los pasados meses. De manera que la conversación que tenemos ahora pues yo sé que va a interesar a muchas personas. Sin más preámbulo, comienzo por presentarles a los recursos que nos acompañan hoy. Está la doctora Olga Rodríguez de Arzola, ella es decana de medicina de Ponce Health Sciences University. Encantada doctora, bienvenida. Gracias, Brenda. Yo encantada de estar con ustedes en la noche de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por hacerse disponible. También nos acompaña el doctor Walter Rodríguez. Él es psicólogo y es profesor del programa doctoral en psicología de la Ponce Health Sciences University. Doctor, bienvenido. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Gracias a usted. También nos acompaña el doctor Ramón Ramírez Ronda. Es infectólogo del área oeste que de hecho atiende pacientes en distintos hospitales del área oeste. Doctor Ramírez Ronda, bienvenido. Hola, buenas noches. Saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar disponible. Y la doctora Norma Arciniegas es pediatra y también obviamente miembro de este grupo asesor. Doctora, saludo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy complacida de que nos hayas invitado. Claro que sí. Yo también estoy muy entusiasmada porque sé que ustedes van a hacer aportaciones y observaciones muy importantes. Comenzaría la conversación con la doctora Olga Rodríguez. Me parece que usted nos puede introducir o presentar. Este West Health Task Force o el Task Force Médico del Oeste, ¿cuál es la visión, la visión en que han estado comprometidos inmersos? Claro que sí, claro que sí. Básicamente me gustaría quizá darte un trasfondo para que todos los participantes de este programa pues entiendan un poquito de qué se trata, ¿verdad? Ustedes saben que la pandemia por el COVID-19 pues nos tomó por sorpresa a principios de este año, ¿verdad? Y básicamente pues empezamos a ver casos en Puerto Rico alrededor del mes de... En marzo. En marzo de este año. Obviamente como Universidad de Ciencias de la Salud, lo que es el Ponce de la Transense University, pues nos preocupamos por el impacto que esto iba a tener en Puerto Rico particularmente. Ponce de la Transense University cubre la región suroeste y yo en particular recién había abierto un campus clínico en Mayagüe con una facultad increíble en esa área. Entendí que era bien importante que reuniéramos un grupo de expertos, científicos expertos que pudiesen, en distintos tópicos, ¿verdad? Que pudiesen monitoreando la evolución de este virus en la región oeste e ir dándole a los distintos componentes y herramientas para poder manejar lo que es esta pandemia. Así que invitamos a participar de este, y lo podemos llamar sencillo, era el Task Force del Oeste. El Task Force del Oeste invitamos a un grupo diverso de profesionales de la salud que entendemos que por su expertise nos iban a ayudar de manera efectiva a manejar la pandemia, que tiene múltiples facetas. Así que invitamos a los directores médicos de los distintos hospitales o hospitales principales del área oeste. Invitamos a facultad clave, ¿verdad? En distintas especialidades de interés en los distintos hospitales del área oeste para que participaran. Invitamos a profesionales de la salud mental para que fueran parte de nuestro Task Force. Y a su vez, y bien importante, el Consejo de Estancia University tiene un programa de salud pública o un doctorado en epidemiología y tenemos una facultad también tremenda en el área de epidemiología. Tenemos tres epidemiólogos que forman parte de este Task Force. Si tú me permites, me encantaría mencionar los nombres rapiditos de los miembros del Task Force, por supuesto. Yo creo que son personas que han estado trabajando, yo te diría que al principio de esto casi a diario, tratando de conocerlos, ya teniendo con frecuencia y tratando de posar ideas de cómo nosotros podemos ayudar a nuestra gente, ¿verdad? El doctor Yusel García, que es el director médico del Hospital La Concepción, el doctor Ramírez Soto, el director médico del Hospital Metropolitano, el doctor Mike Rivera, que es el director médico del Hospital Bellavista, el doctor Arturo Sedeño, que es el director médico del Hospital Buen San Maritano, el doctor Sedeño siempre se conecta, siempre está con nosotros. Bien agradecida por sus contribuciones, el doctor Francisco Montalvo, director médico del Hospital San Antonio, el doctor Milton Carrero, el director médico del Mayagüez Medical Center, el doctor Humberto Olivencia, director médico del Hospital Perea, el doctor Norma Ramírez Yuch, director de Educación Médica del Mayagüez Medical Center, la doctora, obviamente la doctora Norma Cinella, que nos acompaña en la noche de hoy, que ella es la de Cantería de Ponce de Estancia University en el campus de Mayagüez, que ha tomado la, ¿verdad? En su, en su, la, 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 ha tomado la batuta de dividir el task force y lo ha hecho de manera increíble. La doctora Kenira Thompson, que es la presidenta de Ponce Research Institute, la doctora Melisa Marzán, la doctora Iris Martínez y la doctora Luisa Morales, que son, tienen un doctorado en epidemiología y son facultades de la Escuela de Medicina de Ponce de Estancia University. ¡Wow! Por supuesto, el doctor Walter Rodríguez, que nos acompaña en la, en la, en la tarde de hoy, que ya lo presentó la doctora Cinella, es profesor, eh, de psicología clínica en Ponce de Estancia University, doctor Ramírez Ronda, que también nos acompaña en la noche de hoy. Eh, me estoy escuchando bien. Ah, eh, infectó, ¿me escuchan mejor? Yo la escucho bien. Ok. El doctor, pues, me reitero con el doctor Ramírez Ronda, que es infectólogo, o sea, no podemos trabajar pandemia si no tenemos a un infectólogo, con la competencia que tiene el doctor Ramírez Ronda, eh, como parte del team. La doctora Ramírez Goscue, que es profesora también de la escuela, es neumóloga y está a cargo de la unidad intensiva en Nueva York Medical. La doctora, la doctora Luis, es, este, investigadora, ¿verdad? Es científica, también facultad de Ponce de Estancia University. Eh, el doctor Carlos, que es también profesor de la escuela y es el jefe de, del, eh, eh, el Institucional Review Board de la Escuela de Medicina en, en Ponce de Estancia University. El doctor Elíasín Muñoz, quien es profesor, eh, eh, director del programa de ciencia de medicina en familia de, de Mayagüen Medical Center. Eh, la doctora Carla Vélez, presidenta de la Facultad Médica de Mayagüen Medical Center. El doctor Edgar Rodríguez, director médico de, eh, eh, costa, costa salud en Rincón. Eh, la doctora, eh, Iris Velázquez, consultóloga en Maritana en Aguadilla y el doctor Julio Toménez, que también es profesor de, eh, de psiquiatría y psicología de Ponce de Estancia University. Así que, como puedes notar, pues, el grupo es. Son muchos, doctora, ¿cuántos son? Son más de, son como veinticuatro miembros en total. Sí mismo. Así que, como notas, pues, son, este, médicos en distintas especialidades, pero también es psiquiatra, eh, y, y, bien importante, pues, epidemiólogo. Así que, yo, 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 nuestra, nuestra meta desde el principio ha sido, eh, poder de nuevo asesorar, eh, a las distintas personas, eh, o distintos grupos, eh, sobre, eh, distintos asuntos relacionados a, en este caso, la pandemia. Y soy bien general porque tú sabes que esto ha tenido un impacto, eh, a todo nivel, ¿no? O sea, a principio cuando empezamos, eh, una de las discusiones más grandes que teníamos era, eh, si nuestros hospitales iban a tener o no iban a tener la capacidad para atender a, al volumen de pacientes que se esperaba en los hospitales. Así que, eh, tuvimos muchas conversaciones entre, eh, los directores médicos de estrategia para, eh, no solamente atender, tener la capacidad para atender a los pacientes, sino capacidad para atender a los, a los, a las personas que van con otras enfermedades no COVID, ¿ok? Y, y en caso de que no, no, no pudiéramos tener la capacidad, ¿qué íbamos a hacer, verdad? Así que ese tipo de conversación se da en este sentido. Doctora, necesito preguntarle, eh, eh, si todo el trabajo que ustedes hacen, toda la información, los casos que atienden, que documentan y toda esa información que se comparte, lo hacen primordialmente para optimizar el manejo de los positivos a COVID en la región oeste, o lo hacen también para hacer recomendaciones al gobierno sobre política pública para manejo de la pandemia. Sí, tal vez ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Este, para nosotros bien, ha sido bien importante porque son datos que tienen, eh, los hospitales, eh, miembros de la comunidad, eh, una de las perspectivas mencionada es que nos reunimos con casi todos los alcaldes de la región, ¿verdad? Y los de hospitales. Los alcaldes de la región, pues cada uno, eh, individualmente tenía su reto, ¿verdad? Así que son los datos particulares y los datos que tenían cada uno, pues también pudieron darle, darle recomendaciones. Lo otro que le tengo que preguntar es si, eh, lograron presentar recomendaciones antes de que se anunciara esta orden ejecutiva, la orden ejecutiva más reciente, si de alguna manera esa orden ejecutiva recoge esas recomendaciones y si hay algo que fuera que para ustedes, eh, es fundamental, era, era, era vital. Sí, yo he estado, yo, yo fui invitada, yo soy también miembro del Task Force del Área Sur, que es otro grupo general que formamos también por iniciativa de Ponce, Jefe de César University en el Área Sur. Y fui invitada a las reuniones y participé en varias de las reuniones que tuvo el Secretario de Salud y allí tuvimos la oportunidad de representación de, ¿verdad?, de todos los grupos, compartir recomendaciones para las decisiones que va a tomar la gobernadora. Así que ahí tuvimos, vimos los datos que entonces nos presentó el Departamento de Salud y ofrecimos recomendaciones y hicimos, tuvimos intercambio de ideas. Ok. ¿Y refleja la orden ejecutiva algunas de esas recomendaciones? Yo te diría que sí. No, 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 o sea, en todas, no solamente fue para la última, sino que lo hicimos para reuniones anteriores también y sí, yo te diría que sí, que la gobernadora en esencia apoyó en muchas de nuestras recomendaciones. Ah, pues eso es excelente y yo sé que da mucha tranquilidad. Quisiera continuar la conversación con el doctor Ramírez Ronda, porque ustedes mismos me estaban explicando que ha tenido pacientes COVID positivos como infectólogos en distintos hospitales de la región oeste. Mientras los escuchaba y los presentaba, doctor Ramírez, yo estaba recordando que en el noticiario para el que trabajo, entrevisté a quien me parece fue el primer recuperado de COVID en Puerto Rico, que era un estadounidense, residente de California, que viajaba en crucero y fue transportado por la guardia costera, porque estaba al oeste de la isla, por la guardia costera, fue transportado específicamente a Mayagüez, un hombre mayor, un adulto mayor, y recuperó y estaba súper feliz. Así que ahí tuvimos en Puerto Rico esa primera noticia alentadora que se originó precisamente en el área oeste. No sé si usted lo conoció, de alguna forma interactuó con este paciente. Sí, buenas noches, Cato. Tuve la oportunidad de poder atender a este señor en el Hospital de Centro Médico de Mayagüez junto al equipo del Hospital de Neumólogos e Internistas, la doctora Gózco y la doctora Carla Vélez, en la cual intervenimos en su tratamiento y una persona mayor con los inicios de la pandemia, con la poca información que teníamos en ese momento y la incertidumbre de que si sería exitoso o exitoso su recuperación. Y gracias a Dios pudimos superar esa etapa y recuperó y pudimos darse de alta de una forma satisfactoria y regresar a California. Así es. De manera que se recuperó bien. Qué bueno, doctor. Nada, quisiera preguntarle tantas cosas, pero básicamente, sí, ¿qué lecciones han tenido en la región oeste sobre, porque para el COVID se ha recurrido a distintas estrategias para ayudar a la persona a recuperarse de la enfermedad? Básicamente, ¿cuál usted diría que son las lecciones más importantes en términos de tratamiento? Y tengo la curiosidad de si el manejo de la enfermedad o el manejo del virus, de la pandemia en general, en la región oeste tiene algunas particularidades. Bueno, como tal, en su inicio no tenemos un tratamiento definido, ¿verdad? Siempre son protocolos experimentales, muchos de ellos el conocimiento general de la enfermedad como tal era novel, de manera que tratamos al paciente de la mejor manera posible y disponiendo de los medicamentos en el momento, siendo cauteloso en la utilización, ¿verdad? Que en ese momento pues ha existido una serie de medicamentos que ahora no se utilizan porque están contraindicados, otros de ellos pues han sido eliminados como tal de la terapia y los que tenemos disponibles hoy día que son los antivirales, tenemos la transfusión de plasma a pacientes, de pacientes convalecientes, la utilización de antibióticos porque son condiciones respiratorias con, asociadas a procesos neumónicos, de manera que hemos sido bastante agresivos y conservadores a la vez en el tratamiento de esta condición, ya que vamos aprendiendo día a día, de forma que le vamos dando el beneficio al paciente y la ayuda de los neumólogos es extraordinaria, excelente para poder llevar la recuperación del paciente como tal. Muy bien. Yo encuentro curioso el hecho de que las hospitalizaciones suben y bajan, pero no se ha llegado igual el número de personas en intensivo. Cuando se empezó a manejar la pandemia en Puerto Rico, doctor, había mucha preocupación sobre la disponibilidad de ventiladores y ya hemos visto en el curso de estos meses que eso no ha sido un problema. O sea, aparentemente, aún aquellos que requieren cuidado intensivo, es un número o un porcentaje relativamente bajo el que llega al ventilador. Le pregunto si esto es por la combinación de medicamentos que se están utilizando, que prequieren el ventilador. Sí, no es la combinación, es la calidad del paciente o la severidad del paciente. Hay algunos pacientes que son levemente infectados, moderados y otros que son severos. El paciente es severamente comprometido, infectado, con múltiples comorbilidades. El que se deteriora probablemente más intensamente conduce a su admisión a intensivos por los cuidados especializados, ya que tenemos toda la amalgama de casos y tenemos la opción de que pacientes que están asintomáticos poderlos dar de alta hacia la casa desde esa emergencia con cuarentena y observación y seguimiento que el tracing nos ayuda y nos contribuye a que esos casos se puedan limitar e identificar de manera efectiva y así poder controlar el número de casos que llegan a los hospitales. De manera que varía de la severidad del cuadro que incluye la aplicación intensiva. La disponibilidad de ventiladores en su inicio fue preocupante, ya que los cálculos establecidos en base de los datos que venían del exterior podían indicar que necesitaban una cantidad de ventiladores disponibles para atender el posible impacto que tuviera la pandemia en nuestra población. Sin embargo, hemos ido escalonadamente superando esa etapa donde ha habido más ventiladores disponibles y los casos, por lo menos en nuestra región, hubo momentos en su inicio en que teníamos suficientes ventiladores disponibles para los pacientes que lo necesitaban. No tuvimos la preocupación en exceso de que no faltaran ventiladores. Menos mal, menos mal. Tengo otras preguntas en términos generales, pero quisiera pasar con el doctor Huerta Rodríguez, psicólogo, y luego con la doctora Arciniela y tal vez regresar con alguno de ustedes. Doctor, desde ese grupo asesor, desde ese task force, en el aspecto psicológico, ¿de qué manera, qué estrategias han identificado que son necesarias para el manejo de la pandemia? Yo creo que la pandemia ha representado unos retos muy interesantes, ¿verdad? Como decía el doctor Ramírez Ronda, no tenemos unos tratamientos muy específicos, ni una vacuna, así que la única opción que nos queda es que la conducta cuenta. Lo que nosotros hacemos todos los días, en cada momento, es la mejor vacuna, ¿verdad? No contagiarnos. Yo hablo, le digo a mis estudiantes, la mejor vacuna es Evita CCC, Evita estar en lugares cerrados, cercanos a la gente y en lugares conglomerados. Esta pandemia, el control, ha dependido en gran medida de lo que cada uno de nosotros podemos hacer y lo que podemos hacer en nuestras casas, en nuestras comunidades. Y uno de los esfuerzos grandes que ha hecho este task force ha sido el enfoque comunitario, ¿verdad? Uno de nuestros primeros pasos fue invitar a los alcaldes y darle agenda a los alcaldes y escuchar a los alcaldes y preguntarles qué necesidades. Porque entendíamos, ¿verdad?, que había una gestión social, comunitaria que hacer. Por ejemplo, apoyar a las personas que están en las casas para que no se tengan que mover, a dar el apoyo psicológico a las personas, planificar los contact tracing, ¿verdad? Y apoyar a la gente en el distanciamiento, ¿verdad? Pero como todo medicamento, toda vacuna, también nuestro esfuerzo conductual tiene sus consecuencias secundarias, ¿verdad?, indeseadas. Y ha sido toda la pandemia psicosocial que nos ha provocado el distanciamiento, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales y al tenernos aislados nos provoca depresión, nos provoca ansiedad, nos provoca incertidumbre. En este momento, luego de seis meses, prácticamente casi seis meses de estar encerrados, estamos viviendo probablemente a lo que se conoce trastorno de ajuste, ¿verdad? Las personas nos sentimos más estrés, nos sentimos más sobrecargados. Algunos tienen consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y otras alteraciones en conducta. Así que el trabajo conductual es esencial en el manejo porque tenemos que atender a los pacientes de COVID, pero también tenemos que atender la respuesta, ¿verdad?, psicológica y social que naturalmente tenemos ante el encierro y la incertidumbre que provoca toda la situación. Doctor, perdone que le interrumpa, es que acá yo a veces lo comparo, lo que estamos viviendo, en términos de cómo nos afecta mentalmente y emocionalmente, uno de pronto, de un día para otro, comenzar a cepillarse con la mano contraria, a la mano dominante. Es correcto. Y eso a veces, o sea, eso crea como un disloque, como que uno se siente a veces perdido y aturdido, en términos de espacio y de tiempo. Sí. ¿Está pasándole eso a la mayoría de la población? Porque puede que haya personas preguntándose, ¿estoy perdiendo la cabeza? No, no. ¿O es que realmente estoy en ese proceso de ajustarme todavía, aunque han pasado dos meses todavía ajustándome a una nueva realidad? Yo creo que el ejemplo que traje es extraordinario, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que, ¿verdad?, entender que la crisis del COVID-19, el lockdown, fue un nuevo estresor que los puertorriqueños acá tuvimos que enfrentar. Y ese estresor, obviamente, se sumó al estresor de María que teníamos, a los terremotos en el verano del 19, a la situación económica, ¿verdad? Así que nuestras capacidades de respuesta, pues, obviamente, estaban retadas a su máximo. Además, hay que entender, ¿verdad?, que la situación del COVID-19 tiene una situación bien particular, ¿verdad? Que hemos ido del presente al futuro en una pandemia, ¿verdad? El mundo nos cambió, no fue un desastre que pasó, el mundo nos cambió. Y nosotros tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de educarnos. Éramos profesores presenciales y nos convertimos en profesores online, estudiantes que iban a un salón de clases, ya no van a un salón de clases, ya no voy al negocio que iba, ¿verdad? Y todo ese cambio cultural ha sido un reto muy fuerte para nuestra cultura y para nuestra sociedad. La investigación, ¿verdad?, que ha salido sobre el tema y sobre muchos otros desastres que hemos aprendido, ¿verdad?, que vamos a tener efectos grandes a los tres meses, ya pasamos esos tres meses. Pero eventos como este te van a provocar consecuencias psicológicas importantes a los seis meses. Y vamos a empezar a vivir con consecuencias ahora distintas, ¿verdad? Y yo creo que eso ahora es lo que nos tenemos que preparar. El Task Force tuvo unas iniciativas sumamente interesantes, ¿verdad? Cuando nos reunimos por primera vez, llevamos al doctor Julio Jiménez. El doctor Julio Jiménez, junto con su programa de salud, de psicología de la salud que tiene en el Hospital Damas, en el Hospital de la Concepción, rápido establecieron unas líneas de apoyo para pacientes de COVID y familiares. El doctor José Pons puso a disposición su unidad de la Universidad Carlos Arbizo en Mayagüez para darle servicio a los médicos en el hospital, ¿verdad? Los first responders. Los first responders. En la Universidad Interamericana de San Germán, preparó, ¿verdad?, por petición de Task Force, unos grupos de apoyo para los first responders, para las familias de los empleados que trabajaban en servicio. Estas personas están bien cargadas, bien cargadas, sí. Bien cargadas, ¿verdad?, porque entendimos que esta pandemia psicosocial había que atenderla para mitigar un poco, ¿verdad?, el efecto que ya nos estaba provocando la condición en sí. Junto con la Asociación de Psicología de Puerto Rico, preparamos una guía para el cuidado de ancianos. ¿Por qué? Porque entendimos que eso es un grupo vulnerable. Nosotros le dimos prioridad a los grupos vulnerables. Los ancianos eran los menos que se contagian, pero el 80% de las muertes son personas mayores. Así, y no solo las muertes por COVID, sino el efecto que tiene el aislamiento en el estado cognitivo, emocional y funcional de los ancianos. Así que establecimos una guía para enseñarle a dormir bien, a llevar una buena dieta, a llevar una buena actividad física, a mantener conexión con ellos, ¿verdad? Así que nuestra gestión, ¿verdad?, como Task Force, fue una gestión multidimensional, comunitaria, que entendimos que tenía que cada uno de los sectores hacer su parte, ¿verdad? Porque no es el gobierno, es cada uno de los sectores. Y a falta de ciertos recursos, nosotros tenemos que entonces iniciar e integrar todas estas iniciativas. Excelente, excelente. Déjeme pasar un momento con la doctora Arciniega, ya que, doctor Rodríguez, usted ha mencionado que aquí hay que preparar, hay que tener listos distintos frentes. Y hay distintos componentes sociales que son importantes. Y la doctora Arciniega, creo que nos puede hablar sobre una campaña, me gusta mucho el nombre, doctora. Eres pieza clave. Sí, voy a darle share, le voy a contar, el programa de salud pública de la Escuela de Medicina de Ponce ha estado bien envuelto con nosotros. Ha sido una herramienta fantástica para ayudarnos a entender epidemiología, porque nosotros somos clínicos y tomamos clases de epidemiología y las ciencias básicas, pero el saber lo importante que eran los epidemiólogos y los saludistas en la pandemia es importantísimo. Así que, con el otro aspecto que nosotros tratamos de desarrollar y con ayuda de estudiantes brillantes de salud pública, en el verano estuvieron trabajando ideas para nosotros poder educar y en este momento que ya llegó la apertura, nos pareció como que el momento indicado mostrar nuestra campaña de Eres pieza clave. No bajes la guardia. La gente, los niños han estado portándose muy bien. Nosotros no tenemos la mortalidad, la fatalidad, no tuvimos escasez de ventiladores. ¿Pero por qué ha sido esto? Porque hay gente que se ha preocupado en cuidarse y cuidar a su prójimo. Y nosotros hacemos parte de un rompecabezas grande social, que es que todos tenemos que seguir cuidándonos. La apertura no significa que el virus se fue, el virus sigue y se te va a quedar si no te cuidas. Y puedes ir a los restaurantes, pero en la última reunión del Task Force surgió la idea de que como hay aplicaciones para darle grado o estrellitas a los restaurantes por su comida, que les demos estrellitas a los lugares públicos, ¿por qué también están haciendo el esfuerzo de mantener todas las medidas de precaución durante la pandemia? Así que surgen unas ideas fantásticas. Es que es un grupo muy variado y de gente de todas las edades, así que nos nutrimos de los jóvenes. Ellos tienen estas iniciativas. Y José Medina lo vamos a invitar en la próxima reunión con la doctora Luisa Morales y Merisa Marzán, que ellas ayudan a sus estudiantes a desarrollar campañas de educación. Y entonces esta fue la primera, una de las infografías que me hicieron llegar. Y es que hay que llevar este mensaje. Nosotros somos pieza clave del gran rompecabeza humano. Nosotros vivimos socialmente, vivimos codependientes, aunque queramos vivir una vida individualizada y pensar en el yo, yo voy primero, yo tengo ganas de salir y no me importa. Tenemos que pensar en nuestras familias, en nuestro vecino, en nuestras parejas. Cuando vivimos con los niños, los adolescentes es bien difícil. La adolescencia es una época de jangueo. Están los quinceañeros, que los padres de los cumpleaños, y decirle a los adolescentes con entes grandemente sociales fue difícil. Pues ellos pueden janguear, pero hay que enseñarles cómo. Hay que decirles que se tienen que distanciar, que tienen esto, que no están en lugares encerrados. Cosas que hemos aprendido, que hay que lavar las mascarillas diariamente, que si estamos en un lugar cerrado tenemos que bañarnos en pelo todos los días si estamos en lugares cerrados, porque el virus se pega del pelo. Así que esto, y echarles previa los zapatos por encima y por debajo, no solamente la suela. Así que todas estas cosas que hemos tenido que aprender duramente y rápidamente, porque nadie nos había enseñado a vivir con virus tan dañino. Bueno, pues, todas estas cosas. Así que somos jóvenes, yo espero que ustedes nos ayuden a diseminar este mensaje. Yo tengo muchas otras infografías que se las pasé a María Vélez. Las pueden ir pasando en su revista. Nos encantaría seguir dando la diseminación de este mensaje de que somos pieza clave. Así es, me encanta el enfoque de la campaña. El tema. Sí, sí, definitivamente es así. Yo quisiera conocer el parecer de ustedes sobre los casos que estamos viendo positivos ahora. De nuevo, como planteé en la introducción, hoy se reportaron 19 muertes. Me parece que es el día en el que esa cifra tenemos, el primer día que tenemos una cifra tan alta. Sin embargo, los positivos confirmados parecen estar disminuyendo. Y es razonable que la población que hace semanas, mes y medio, dos meses, estaba escuchando que nos enfrentábamos o nos acercábamos a una escasez de reactivos para las pruebas moleculares, se pregunte si esta disminución en los positivos confirmados responde a falta de reactivos o a que se están haciendo menos pruebas o a que, en efecto, la positividad, ese porcentaje de positividad ha disminuido. ¿Qué es lo que este task force está documentando en ese sentido? Yo puedo hablar, yo puedo hablar por lo que veo en el hospital. Nosotros no tenemos restricción de muestras, de toma de muestras. Se nos dijo en un momento dado de que teníamos que hacer como que un tamizaje más estricto de a quién le íbamos a hacer la prueba. Por eso se levantó y yo en lo personal te digo que seguimos hospitalizando pacientes y nadie nos dice que no a la toma de una muestra. Así que esto, bien importante, yo no sé cómo está el área este, la Escuela de Medicina de Ponce es otra aportación que hizo grandísimo a la Escuela de Medicina de Ponce a la isla. Ellos dirigieron todas las máquinas de PCR que tienen en investigación con el objetivo de hacer muestras de PCR moleculares para COVID. Y yo no sé si la doctora Olga Rodríguez tenga un dato, un número, pero Ponce ofrece las pruebas a los hospitales del sur. Y los resultados están en 24, 48 horas. Así que yo esto realmente pienso que, a mi parecer, esto puede estar sesgado porque yo estoy trabajando en el área oeste. No sé cómo estén las otras hospitales. Pero lo que yo, el doctor Ramírez, ¿a qué opinas? Claro, también Ramírez nos puede decir. Sí, en relación a esto, en muchas ocasiones, estos datos son datos acumulativos que se presentan en un día dado. Y da la impresión de que puede ser un número enorme, pero son la suma de varios días que se reportan en ese momento. Y da la impresión de que existe un número enorme de casos. Sin embargo, si miramos los números en general, la estadística ha sido en ascenso leve, pero ha sido en ascenso. De manera que la campaña de prevención tiene que ser bien enfática y información a la comunidad y la cooperación del público y los puertorriqueños en esta situación es la que nos va a facilitar bajar los números de la incidencia. Si no tenemos un huésped, el virus no tiene dónde meterse. Claro. De manera que si utilizamos las mascarillas de una forma adecuada, seguimos la regla de distanciamiento, seguimos el lavado de manos, podemos cortarlo. Pero si permanecemos haciendo chinchorreos o participando en las familias, en actividades y no nos protegemos confiándonos unos a los otros, pues vamos a seguir con los números. Yo exhorto a todos los puertorriqueños a que si no tienen que viajar de una forma de emergencia, que no lo hagan. Porque el viajero es un foco de transmisión, de forma que en muchas ocasiones usted se encierra dos horas en un avión, por más mascarillas que lleven, usted se quita la mascarilla para comerse algo que le dé en el avión o tomarse algo que le dé en el avión. Pues mira, alguien puede estar positivo, asintomático, lo puede transmitir y se pueden contagiar los demás. Y así, cuando se egresan, se evitan la cuarentena. Tienen que ser bien conscientes y tienen que llevar de la mano ese mensaje a todos los suyos, porque tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestros padres, abuelos, a la población en general. El Departamento de Salud ha sido enfático, bien enfático en esta campaña. Necesitamos la cooperación de todos para que esto se logre. Mientras más cooperemos, más rápido se acaba esta pandemia en este país. Ay, qué bueno. Eso es bien alentador lo que acaba de decir, doctor. Quiero volver brevemente, antes de concluir con el doctor Walter Rodríguez, para preguntarle si estas guías que han preparado para el manejo, ¿verdad?, desde la perspectiva psicológica, están disponibles para otros recursos, aunque no sean del Task Force del Oeste. Y si los ciudadanos, si pueden compartir quizás algún recurso o algún número telefónico al que los ciudadanos puedan recurrir en caso de sentir la necesidad. Sí, pues bueno, la guía de ancianos, ¿verdad?, de los envejecientes, está disponible en la página de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Perfecto. Página, ¿verdad?, online o en su Facebook. Está disponible para que todo el mundo la pueda utilizar. El teléfono del doctor Jiménez, el grupo, eso, pues la doctora Cienaga lo debe tener por allí. Yo no lo tengo aquí. El de dentro, sí. Te lo haces no llegar. Hay un mensaje, ¿verdad? Yo quiero hacerme eco al mensaje que nos trae el doctor Ramírez Ronda. Lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir por el COVID por un tiempo. Y la única manera de poder vivir con él es protegiéndonos, ¿verdad?, cumpliendo con las técnicas de higiene y con el distanciamiento social. Y para nosotros poder ayudar también tenemos que manejar nuestra respuesta, ¿verdad?, porque esto requiere paciencia, requiere optimismo y requiere... Resiliencia. ¿Sí? Luego del 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas se hicieron investigaciones de quiénes fueron las personas que superaron esa crisis, ¿verdad?, pronto. Y encontraron tres características importantes. Conexión, coherencia y control. ¿Conexión, coherencia y control? ¿Control para qué? Pues mira, una de las maneras importantes es que debemos planificar nuestra vida. Nuestra vida ahora mismo es distinta. Tenemos que planificar nuestras actividades, cómo nos divertimos, con quién nosotros compartimos, anticipar con lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Sí, que nosotros tenemos que tener control a través de la planificación. No es aquel mundo en automático que vivíamos, es un mundo nuevo. Segundo, necesitamos conexión. Somos seres gregarios, necesitamos mantenernos vinculados, estar distanciados físicamente no implica estar distanciados socialmente. Tenemos Facebook, tenemos Zoom, tenemos teléfonos, podemos hablar con las personas si mantenemos 6, 7, 8, 10 pies, si sabemos, 1 o 2 personas, ¿verdad? Y siempre y cuando cumplamos con las técnicas de higiene. Tenemos que mantenernos conectados. Eso nos ayuda a mantenernos resilientes, a mantenernos en nuestras casas, ¿verdad? Y a podernos cuidar. Y coherencia, darle un nuevo significado a la vida. Así que aprovechemos estos momentos para cultivar nuestra, para meditar, para cultivar nuevos talentos. Yo le consulté a mis estudiantes y durante el distanciamiento sembraron los que no sembraron, cuidaron sus mascotas, cuidaron sus papás, descubrieron nuevos talentos. Era el momento de afilar la sierra, de cultivarnos a nosotros, de ser mejores personas, ¿verdad? Para superar esto. Y lo que yo no quiero que la gente pierda es el optimismo. Todo pasa. María estuvo tres meses sin luz, tres meses sin luz. Un año. Hubo gente que estuvo un año. Estuvo un año. Pero pasó. Esto va a pasar. Lo que tenemos que tener es la paciencia y la flexibilidad, hacer las cosas distintas, porque la luz vendrá en algún momento. Yo espero que el año que viene, pero la tengamos. Y les pido que parte de mantenernos firmes es mantener el optimismo, que las cosas van a pasar. Gracias, doctor, por esa recomendación. Para concluir, vuelvo con la doctora Rodríguez. ¿Cómo el público puede acceder, tal vez, a datos o a los recursos del Task Force del OVENTE? ¿Tienes una página, ya sea de Facebook o una página web? ¿Tiene el micrófono, doctora? ¿Tiene el micrófono en mute? Ahora sí. Estamos trabajando en la página de web, así que tan pronto la tengamos, pues va a estar disponible. De momento no tengo ningún problema en dar público mi correo electrónico, que es Rodríguez Rodríguez, www.pcm.edu. Para cualquier pregunta, inquietud, servicio, información que se necesite, con mucho gusto, yo facilito canalizarlo, ¿verdad? O contestarle yo, o canalizarlo con los miembros del Task Force. Así que nosotros esperamos que cuando hagamos, ¿verdad?, la publicación final, el launching, como se dice en inglés, ¿verdad? El lanzamiento, sí. La clave es hacerlo conjunto con tener, ¿verdad?, nuestros medios sociales para poderlo anunciar. Excelente. Doctora, así niega, usted escribió un correo electrónico. Es el website de la Escuela de Medicina. Ah, el website, sí. Hay un link que habla de recursos de coronavirus, y es estos recursos de coronavirus que son basados en evidencia, o sea, que es científico. El link del portal de las encuestas de sintomatología, que es una aportación bien grande, una plataforma que creó la Escuela de Salud Pública, una plataforma de síntomas que nosotros queremos que la gente todos los días reporte síntomas. Hay ocho o diez preguntas de si ha tenido tos, fiebre, si ha viajado, si es mujer, si es hombre, que esas preguntas le ayudan mucho porque pueden reflejar el aumento en casos a través de los síntomas. Una plataforma que es interesante. Ok, ¿no puede decir la dirección de la página de la Escuela de Medicina? Es www.p-s-s-s-m-l-medicina.edu, de educación. Y es en el website, si vieran, dan scroll down esto hacia abajo, van a encontrar el coronavirus, y les van a hablar de los lavados de manos, de las mascarillas, de un montón de información que va a ser bien valiosa. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecerles realmente. Yo sé que uno pudiera continuar hablando sobre este tema, pero ya habrá otra oportunidad para desde este espacio, desde la Revista de Medicina y Salud Pública, conversar nuevamente con ustedes y tal vez con otros miembros del Task Force Médico del Oeste, pero les agradezco mucho su tiempo y toda la... Incluso esos comentarios alentadores y esperanzadores que nos han compartido en la noche de hoy. Así que, doctora Arciniegas, gracias. Doctor Ramírez Ronda, doctor Rodríguez y doctora Olga Rodríguez, gracias por estar disponible. Y gracias a ustedes. A ustedes, amigos de la Revista Medicina y Salud Pública, como siempre les digo, lo bueno se comparte. Así que queda depositada aquí esta interacción disponible para que ustedes la compartan para beneficio de más ciudadanos. Gracias por su sintonía, que estén bien, que estén en salud. Será hasta la próxima ocasión. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por ver el video.